Siguiendo entonces con la agenda vamos con Eduardo Hanna él es consultor senior de ciberseguridad de la compañía Devil Group con más de 5 años de experiencia en el sector financiero y telecomunicaciones cuenta con varias certificaciones como el CDH, CPT, CEPT es un entusiasta de la seguridad muy experimentado tiene algunas certificaciones y él nos viene a hablar de WebShell Web App Eduardo, ¿estás con nosotros? Eduardo Eduardo, ¿me escucha? Sí, perfecto Eduardo, bienvenido muchísimas gracias por participar te escuchamos ah, perfecto ya ¿se ve la aproximación? sí, ya se ve ya se ve buenas tardes Ana una buena una configuración de un web server evitar un caso dar una red completa hasta conseguir algún tipo de una brecha dar una puerta ocasional no se ha identificado por mucho tiempo ya 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 y algo mucho bueno mi nombre es Eduardo una un que es una un segundo ya Bueno, es verdad una webshell, ahí a veces no se entiende muy bien lo que es una webshell y como lo confunde con una conexión reversa. Una webshell es prácticamente tener acceso remoto hacia un webservice, prácticamente que pueda interactuar con el sistema operativo. Son escritos en lenguaje de programación que son interpretados por los servidores. Es decir, digamos, son escritos en PHP, son los más comunes, puede ser en JSP, que son para Java Web Application, así me invito a otros tipos de lenguaje de interpretación. Estos son ejecutados al momento que, digamos, el atacante llama a este archivo en específico, tal webservice ejecuta este archivo. No necesariamente tiene que quitar esta página, si puede también ser llamado por algún tipo de vulnerabilidad de Local File Inclusion, es decir, una vulnerabilidad que existe dentro de la aplicación web, que llamaría el archivo específicamente donde se creó o donde se cargó este webshell. ¿Qué pasa si existe una configuración débil? Como ya hablé al principio, conseguir algún tipo de webshell, ya factor para los atacantes, hacer ese servidor. Prácticamente tener acceso consola a un servidor web, ya puede tener automáticamente control sobre en sí ese servidor. Ya solamente el escalamiento es privilegio para conseguir root ese servidor. Ese servidor no está pachado correctamente, puede ser Windows o puede ser Linux. Conseguir usuario administrador de esta máquina puede comprometer más una empresa, una red completa de una empresa. También puede ser ocasionar inyecciones. Puede ser algún tipo de inyecciones de comando que se pueda enviar hacia el mismo navegador. O también, al mismo tiempo, también puede ser que puede, a través de inyecciones, crear un archivo PHP, PHP, JSP, dependiendo del tipo de lenguaje de programación que esté utilizando ese servidor. Y lo peor de todo es que son difíciles de detectar. En unos logs se van a ver que ya simplemente un usuario está visitando esa página, simplemente. A nivel de logs simplemente va a ver que una persona hizo acceso a ese archivo y prácticamente no está haciendo nada raro, pero por debajo está conectándose a otros servidores, está haciendo otro tipo de ataque. Porque prácticamente esto es lo que lo hace más difícil de detectado. Parece un comportamiento normal de un usuario. Entonces, aquí hay una pequeña imagen de cómo se ven dos llanales diferentes de una webshare. En el lado izquierdo, pero como que más complejo, ya hay personas que se dedican un poquito más a realizar una webshare más robusta. En el lado izquierdo, pueden tener una webshare menos compleja, o sea, más simple. Simplemente puedo navegar entre el territorio y abajo. Vamos a tener el resultado del comando que estamos utilizando. Y al igual también podemos cargar el archivo. ¿Cómo se consigue una webshare? Bueno, primero hay que validar qué tipo de lenguajes está utilizando ese webshare. Luego, evadir los filtros de extinciones que se utiliza, puede ser client-site, o algunos, en el caso hay backend que son ciertos filtros. Y luego, obviamente, localizar el archivo cargado, este archivo maldicioso que se cargó, puede ser en otro webshare. Entonces, voy ahora a hacer una demostración en vivo, en mi pantalla, para luego ver cómo todo esto ocurrió. ¿Me están escuchando? ¿Se ha escuchado? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Me escuchan ahora mejor en YouTube? Sí, sí, por lo menos yo te escucho mejor Vamos a ver Ah, sí, exactamente Ah, ok, ok, mejor Sí, sí, que está mucho mejor Ah, no tienes idea Ok Bueno Ahora lo que vamos a hacer Primero todo A navegar una página web Digamos De esta persona Que está en la nube, etc Son unos virtuales que Obviamente tengo levantado Para este tipo de casos Una vez que Estamos adentro Podemos ver un login No me voy a evitar Poder navegar A la página Algo que siempre Lo más importante Siempre verificar el código fuente En la misma página Porque puede existir Javascript Archivos que puedan revelar Rutas o funciones De la página Al momento de poder Poder ver Que existen en la página Por ejemplo Como podemos ver Existen Un Script.js Y después Un jQuery Bueno Simplemente el nombre Se ve que Simplemente Existe Un simplemente Archivo jQuery Que no me dice nada Luego Vemos Que hay uno Que se llama Unscript.js Que si me revela Más información Sobre Que existe Una carga De archivo Y esto Prácticamente Sigue ocurriendo En el mundo real El programador Al momento de Realizar página web Cargan todos los scripts Para Puede ser Por el tema De troubleshooting Un script No me está No No sé dónde puse La función Que es script Entonces mejor Prefiero hacer Todo un solo script O todo O cualquier tipo De script En sí Cargarlo simplemente Todo Porque Porque sí Otro Programa Que ya tienen Predeterminado El encabezado El encabezado Y El pie De letra Perdón Del html Y ya lo tienen Preconfigurado Con todos Los scripts Que utilizan Para evitar Cualquier tipo De problema A nivel De código De la web Vemos que hay Un archivo Se llama Ajax Up .php No sabemos Todavía Que existe Puede ser Que puede ser Algún error De un programador Que dejó Los comentarios Y dejó Este mismo Archivo Porque No se hizo Una validación Correctamente Auditoría De esta Web Application Que Ya se encuentra En producción El tiempo Del programador No Prácticamente No Sendía No le daba Tiempo De poder hacer Todo De una vez Y se le pasó Y Vemos que Existen Código PHP Dentro Simplemente Que Simplemente Está comentado Como está comentado El código PHP Se puede visualizar Entonces En Código PHP Simplemente Que Simplemente Está comentado Todo PHP Se puede Visualizar ¿Aló? ¿Se escucha Un eco? Sí Es que Creo que Debes Apagar La transmisión En YouTube Para que No se acople El audio Entonces Dale Bájale El volumen O ponle Mute A la Transmisión No Tengo Completamente No tengo La transmisión En YouTube Pero Ya se escucha Mejor Sí Ya Mucho mejor Puedes agrandar Un poco La letra En el browser Que me están pidiendo Que agrandes Un poco La letra En el browser Cuando lo estoy Mostrando O algo Gracias Ok Entonces Un poquito más grande Aquí Para que se note Aquí Vemos en el código Que Llamo una url Para hacer Algún tipo De post Alguna data Nueva No sabemos Que es Puede ser Para subir Una imagen De un perfil Puede ser Para un sin número De cosas Que no Tenemos Esa información Entonces Ya viendo Aquí abajo Vemos que Hay un pequeño código De PHP Como había comentado Puede ser Que un error Humano Accesió Y dejó Este simplemente Código Y a la vez No se hizo Una validación Correctamente Lo que vamos A verificar Ahora A ver Que existe Aquí En Que tipo De archivo O que se puede Cargar Aquí Si requiere Algún tipo De autenticación En si Este archivo O No se Vamos A ver ¿Verdad? ok entonces ahora vamos a usar coro esta herramienta para nosotros poder enviar data hacia esta dirección vamos a hacer un post sin ningún tipo de archivo a ver que no se torna para atrás y nos dice imagen no encontrada en la variable image aquí podemos ver que entonces la imagen la variable para cargar una imagen es image primero todo vamos a subir un archivo txt simplemente para validar si está validando las extensiones de lo que estamos cargando volvemos aquí no sé ahora luego ponemos no es un texto y me retorna que sólo aceptamos extensión de imágenes pero vamos a cargar una imagen correcta sería esta como que es una imagen normal y ver simplemente para ver qué tipo para ver cómo cómo será la respuesta cuando se cargue una imagen correcta hoy vemos algo de los siguientes que se cargó la imagen aquí vemos que nos da la ruta de donde se carga la imagen ahora lo que lo hace interesante es cuando cargamos la imagen no quita la extensión del punto jpg o puede ser que el servidor automáticamente cuando ya se es cargado elimina la extensión del archivo y le asigna una nueva o puede ser simplemente que le quita la extensión y ya a ver si podemos buscar el archivo lo tenemos y vemos que una imagen una imagen normal que puede mover entonces vemos que podemos que haría un archivo pero vemos que todavía aquí no tiene no tiene una extensión en la verdad si lo va a interpretar como una imagen porque el contenido todo el contenido internamente existe es todo prácticamente una imagen correcta y por eso el navegador lo va el servidor lo va a poder interpretar como una imagen correcta entonces aquí tenemos otra imagen le agregamos un código php sería eso como nosotros vamos a agregar ese código dentro de esta imagen usamos comment entonces vamos a agregar un comentario dentro de la imagen y vamos a ponerse un comentario lo va a Bueno, clásico, el momento de explicar el archivo no me funciona, pero aquí tengo ya el archivo completamente hecho, que es que agregamos el comentario dentro del archivo. Entonces, ¿ya se escucha mejor? Entonces, prácticamente inyectamos como comentario el código PHP y lo que hicimos fue que le agregamos dos extensiones, PHP y luego .jpg, para que cuando carguemos la imagen interprete... Ah, perfecto. Entonces, ¿para qué pasa? Cuando el navegador, bueno, cuando carguemos el archivo hacia el servidor, elimine esta extensión y nos permita dejar el código .php. En este caso, podrá leer nuestro código .php el servidor y nos lo va a interpretar. Aquí lo que simplemente pusimos fue que el sistema operativo consigueme lo que sea que te pida cualquier cosa que exista aquí en la variable a. y luego me lo retorna, me lo retorna prácticamente para atrás para poder visualizarlo. Entonces, aquí vamos a cargarlo. El archivo. Y, efectivamente, pudimos cargar nuestro archivo. Este sería nuestro webshare. Luego, le llamamos. Y vemos. Como podemos ver, aquí en pantalla, ya no lo está interpretando como una simplemente imagen. O sea, está leyendo el código .php. Entonces, haremos ahora lo siguiente. es a es igual . Es la íntima de los archivos. podemos ver aquí que nos retornó el usuario que está corriendo. www .data es el usuario que está corriendo el servicio de Apache en ese servidor. Entonces, escribimos hostnip. podemos conseguir el hostname de la máquina, obviamente es una webshell pero podemos mejorar más simplemente el interface que podemos seguir trabajando, entonces vamos a descargar o prácticamente vamos a usar esta mini shell de python, simplemente vamos a llamar al archivo que decimos. En estos son los casos donde BeautifulSoup es algo tan excelente de trabajar, porque podemos subir lo menos código posible de PHP a webservice y ya simplemente con BeautifulSoup podemos ver más o menos, podemos ver un comando línea un poquito más fácil de poder interactuar. Ahora le voy a demostrar, vamos a buscar primero la extinción. Vamos a cambiar nuestro parámetro. Y ahora vamos a coger nuestro python. Y obviamente no va a funcionar porque no descargué el python. Entonces lo que vamos a hacer, yo voy a descargar un archivo para que se me conecte al python para tener una contracción mejor. PHP. Lo que hay aquí es esto. Simplemente no me conecte al archivo. Simplemente no me conecte al archivo, no tengo el servidor. Cali. No tengo el servidor, no tengo el servidor, el cali. Ok, entonces, volvamos de nuevo, entonces, abrimos de nuevo el Shell, ok, En este caso, como simplemente nosotros usamos un comando para descargar el archivo PHP, entonces, el servidor no le asignó un número random. Prácticamente, nosotros simplemente utilizamos un comando legítimo en Linux y lo descargamos. Entonces, Creo que hice algo que hacer. Vamos a ver si el archivo se descargó. Otro ahí. Entonces, eliminamos eso. Y podemos ver. Perdón, sin querer lo configuré mal. Entonces, le puse el nombre mal. Entonces, vamos a eliminarlo. Es un momento que para uno nervioso. Entonces, de nuevo. Vamos a salvarlo. Server.php. Ahora vamos a validar si se descargó completamente, correctamente. Ahora vamos a llamarlo. Efectivamente. Y vemos que sí está funcionando. Bueno. Sí. 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 Sí, sí. Edeuardo, te quedan diez minutos. Bueno, hace una pena que no me va a dar tiempo por esto, pero le voy a mostrar cómo poder seguir protegiéndonos sobre esto. ¿Ya se está viendo la presentación? Sí, sí, adelante. Entonces, ¿cómo nos protegemos contra este tipo de webshells? Bueno, ya vimos que mi código de Python no es muy bueno. Por ende, hay que hacer una buena validación y ofuscar código. Prácticamente todo se basa a nivel de configuración. No existe un webservice que sea el más fuerte o el más potente contra este tipo de ataque. Simplemente depende de cómo esté configurada la situación. Validar las extensiones. La lógica al momento de validar la extensión se está utilizando de manera correcta. Ejemplo, como vimos anteriormente, que simplemente estaba eliminando la extensión. Pero, ¿qué pasa? En Linux, no importa el tipo de extensión que se obtenga, siempre, Linux, bueno, no va a importar cómo utilice, pero al mismo tiempo, el navegador, perdón, el servidor, como sea, interpretaría el archivo, como sea el archivo que se encuentre el código, porque lo va leyendo código línea por línea. Y hacer una actualización correcta, en el sentido de que backend, lo que hubiera hecho, era que puede tener el código, el código de eliminar la extensión por completa, sino eliminar el código, la extensión, y se nombró una extensión X o random. Y ya sea así, se va prácticamente, no se va a poder ejecutar un código PHP, porque si fuera .php, .jpg, .x el web service, simplemente no lo va a poder interpretar de manera correcta, el PHP, o más allá, incluso. Simplemente se encuentra dentro de cualquier tipo de extensión en ese archivo, un .php, 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 o .php, dependiendo de lo que se está trabajando aquí al momento de cargar el documento, por el archivo, completamente restringible. Y siempre, si no se está utilizando ese script para esa página en sí, como la que vimos a nivel del login, ahí que viene el tema de que, de este tipo de brechas, simplemente por un script, que estuvo en un sitio donde no debería estar, y no se encontró ofuscado, se pudo identificar fácilmente, hacia donde llamaba el archivo, prácticamente puede ocasionar un tipo de brecha, hacia ese web service, incluso. También puede, no solamente eso, sino que al momento de cualquier archivo que se cargue, se debería autenticar o validar la autenticación del usuario que se está aceptando esa data. Siempre se debe validar la data del lado del usuario. Entonces, hay algunas preguntas para poder contestar en el tiempo que nos queda. Bueno, sí, por aquí tenemos una preguntita que dice, ¿es posible sobreescribir la cabecera Content Disposition? Porque en algunas ocasiones puedes subir ficheros de cualquier tipo, con cualquier nombre, pero cuando los visualizas, el servidor lo descarga, porque son de tipo attachment, o ni siquiera tienen definido su valor. Bueno, creo que entendí que estamos hablando a nivel de Content Type del archivo. se utiliza el Content Type del archivo al momento que se carga, se puede utilizar para simplemente, no se permita cargar ese archivo, pero se puede, pero no se debería hacer solamente a nivel del lado del cliente, sino que también debería ser a nivel del backend, para poder restringir ese archivo específicamente, se han ejecutado. Ejemplo, si yo puedo, voy a cargar un archivo, sea PHP, una imagen, puedo cambiar el nombre del Content Type, no importa, siempre y cuando que la extensión sea .php, al momento que yo lo llame, hace un PHP. Entonces ahí viene el tema de que no solamente se basa solamente en Content Type, sino también en extensión, Content Type, leer el código de internamente de lo que existe, si existe algún tipo de código PHP, se está cargando una imagen. Y ahí, ayudo a responderle su pregunta. ¿Una otra pregunta? Sí, por acá tenemos otra pregunta. ¿Usar una sandbox podría servir para analizar cada archivo que llegue antes de almacenarlo en algún sitio? Sí, pero el problema, el problema de usar un sandbox es el performance, el tiempo que esté cargando el archivo. O sea, es costoso, es una tecnología que haga un sandbox, pero lo mejor es que simplemente es restringir la data que se está enviando, que el cliente, que el usuario está enviando, que solamente sea lo que se está solicitando, en el sentido de que si es una imagen, bueno, entonces una imagen, solamente se va a aceptar Content Type, solamente se va a utilizar la extensión de una imagen, y aparte de eso, aparte de eso, puede ser, puede existir un sin número de lógica de cómo procesar ese archivo, cambiarle completamente el nombre, cada vez que se reciba un archivo, cambiarlo completamente el nombre, si una imagen, cambiarlo a base 64, así sucesivamente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir estas técnicas que conoces, los métodos, todo este conocimiento, por compartirlo con todas las personas que están viendo este streaming, también quería pues agradecerte el tiempo que has dedicado, el tiempo para compartir, para ser parte de la comunidad, pues Eduardo, muchísimas gracias, y nada, es caso que te estés cuidando. Sí, sí, no hay problema, ah, bueno, puedo responder una última pregunta, o no,